El proyecto Más Algodón Paraguay es una iniciativa de cooperación sur-sur trilateral desarrollada desde el 2014 de forma conjunta por la Agencia Brasileña de Cooperación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay con el objetivo de reactivar y fortalecer el sector algodonero paraguayo. Durante cinco años fueron compartidos conocimientos técnicos y prácticas exitosas entre técnicos e investigadores e instituciones brasileñas, cooperantes y nacionales, agricultores y agricultoras, artesanas y estudiantes. Se constituyó el equipo técnico interinstitucional ETI con los puntos focales del MAC, Viceministerio de Agricultura, DEAC, DEA, DC, del IPTA, CENAVE y FAO para la gobernanza del proyecto. Y más allá de los actores locales se conformó un comité de acompañamiento del proyecto CAP Paraguay sumando al ETI representantes de ABCMR de la Embajada de Brasil en Paraguay, de Embrapa de la Oficina Regional de FAO donde se realizaban el seguimiento y coordinación para la ejecución del proyecto. Las acciones se desarrollaron en los departamentos de Cordillera, Paraguay, Misiones, Caahuasú, Alto Paraná, Guairá, Caazapá e Itapúa basadas en tres líneas estratégicas. Validación de buenas prácticas agrícolas, extensión rural y formación y educación de jóvenes rurales. Con apoyo del proyecto, hoy el cultivo de algodón es parte de la formación académica en el 50% de las escuelas agrícolas del país donde se capacitaron a más de 480 jóvenes estudiantes. También se está promoviendo junto a la juventud rural el piloto de la iniciativa LAZOS que trabaja comunicación para el desarrollo asociado al uso de herramientas digitales de comunicación. 130 mujeres socias de la cooperativa de artesanas AOPOI fueron capacitadas con apoyo del proyecto Más Algodón Paraguay, reformularon su plan de negocio y mejoraron el diseño y confección de productos, logrando triplicar sus ventas. Alrededor de 2.000 agricultores y agricultoras de algodón fortalecieron sus conocimientos en materia de buenas prácticas agrícolas e innovaciones tecnológicas durante días de campo y talleres de capacitación. 560 técnicos y técnicas de instituciones nacionales fueron capacitados en 36 jornadas sobre temas como manejo de tecnologías de la agricultura familiar algodonera, género, asistencia técnica y extensión rural, entre otros. Para promover el intercambio permanente de experiencias entre técnicos e investigadores de Embrapa Algodón, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Vegetal y de Semillas y del Ministerio de Agricultura y Ganadería fueron promovidas misiones técnicas nacionales e internacionales entre Brasil y Paraguay. La validación y la difusión de buenas prácticas agrícolas junto a técnicos, técnicas, agricultores y agricultoras en 15 parcelas demostrativas permitieron un incremento promedio de un 23% en los rendimientos de estas parcelas en tres campañas agrícolas. El control y combate del picudo algodonero, uno de los principales desafíos de cultivo de algodón, reunió cerca de 70 técnicos nacionales para debatir sobre los problemas y soluciones relacionados, generándose así la reactivación del monitoreo de la plaga a nivel nacional. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, socio del proyecto, hasta el año 2018 invirtió recursos propios de casi 2 millones de dólares en compra de semillas, insumos, asistencia técnica y adquisición de cuatro máquinas cosechadoras para el sector algodonero. Con apoyo del proyecto Más Algodón, Embrapa desarrolló una cosechadora cuyas tecnologías serán compartidas con Paraguay. Por medio de esta cooperación internacional se generan oportunidades para la reactivación de la cadena algodonera paraguaya, desde una mirada de sistemas sostenibles de producción que rescatan la importancia histórica, cultural y económica del algodón en el país, promoviendo la producción de artesanías y el sector textil, fomentando innovaciones tecnológicas y el acceso inclusivo a mercados. En 2021 el proyecto inicia una segunda fase en el país con nuevos desafíos y oportunidades a partir de los resultados obtenidos. Juntos contribuimos para el fortalecimiento del sector algodonero de Paraguay y de Latinoamérica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.